Música Aunque sea no me he vuelto rico No tengo un Ferrari ni Kazan Dubai Tengo la fuerza pa' seguir luchando De seguir pa'lante pa' poder triunfar Por más difícil que la estés pasando Siempre habrá algo por qué festejar Pues disfrutemos hoy por estar vivo Que después de muerto ya no sirve na' Por más difícil que la estés pasando Siempre habrá algo por qué festejar Pues disfrutemos hoy por estar vivos Que después de muertos ya no sirve na' En esto empecé desde cero Luchando por ser el mejor La vida me ha puesto tropiezos Pero nada a mí me frenó Disfruto el presente y me esmero A nada le tengo temor La vida me ha vuelto un guerrero Volviendo mi mundo al dolor Nosotros estamos en otro nivel Ahora pagamos la suite del hotel Con tantas mujeres parece un burdel La música siempre tatuada en la piel Y cuántas personas en este camino se rieron sin creer en mí Ahora que estoy progresando Entonces si quieren pegarse de aquí Yo tengo muy claro quienes estuvieron conmigo En las buenas y malas Con ellos celebro la vida Y serán los que vivan de esto mañana Nunca nadie me cambió Nunca nadie cambiará Quieren hacerlo como yo Lo intentan y no se les da Viven de cuentos Se creen violentos No clasifican Por eso no están Hay que tener corazón y talento Pa' No es cantar por cantar Lo que tengo y lo que soy Nadie me lo regaló Para estar donde ahora estoy Bien me tuve que bajar Por eso no confío en nadie Por eso es que soy como soy Por eso es que sigo pa'lante Y la gente camina por donde yo voy Lo más difícil que la estés pasando Siempre habrá algo por qué festejar Pues disfrutemos hoy por el estar vivos Que después de muertos ya no sirve nada Ya estamos sonando Les está pensando Pues decían que no iba a poder Y no se cree, no hay dónde en beber Venimos duros, ahora tenemos lujos Tenemos carros, mansiones, mujeres sin dejar el humo Mi pasado no se queda atrás Me acompaña a cualquier lugar Ahora muchos se quieren unir Cuando de espaldas hablaban de mí Ahora el destino me puso aquí Y dime dónde te puso a ti Yo tengo un team que a mí me respalda Tú no tienes nada Dime de qué hablas Por más difícil que la esté pasando Siempre habrá algo por qué festejar Pues disfrutemos hoy por el estar vivo Que después de muertos ya no sirve nada Por más difícil que la estés pasando Siempre habrá algo por qué festejar Pues disfrutemos hoy por el estar vivos Que después de muertos ya no sirve nada Gajo FX, DJ Sebas, Eddie Mark, el sujeto David Cardona comandando la zona Oye, man Dime el lado 13 Dime el lado Y Dime el lado 8 Gracias por ver el video